Gracias por ver el video. Hoy de verdad necesitábamos esta reunión de todos los que practiquemos mountain bike aquí en Monaga. Para darle un resumen, la gente ecuestre va a tirar unos centroamericanos de ecuestre aquí en Puerto Rico. Estaban cortos de tiempo. Aparentemente, como hay conflictos de intereses, que la gente de parques nacionales son los mismos de recursos naturales, que buscaron desesperadamente un permiso para poder remover unos árboles y crear una ruta cross country para un evento que se va a hacer con caballos de brinco, creo que le llaman, de salto. Entonces venían gente de México, de otros países, para que vieran las condiciones. Y si las aprobaba, entonces venía a ese país a participar. Resulta que para los Juegos Centroamericanos del 2010, estaban llevando a cabo aquí unas mejoras. Y entre ellas se han entrado al bosque, pero pidieron permiso, pero violaron esos permisos que les dieron. Le habían permitido talar 22 árboles de dos especies específicas. Y terminaron talando muchos más. O sea, no los tenemos contados, pero fueron cientos de árboles. Tenemos fotos de muchísimos árboles que ya no están todos ahí, han desaparecido. Pero pues entendemos que esa remoción de árboles se hizo de manera irresponsable, sin los debidos protocolos. Aquí en este parque habita la Boa Puerto Riqueña, que es una especie en peligro de extinción, que exige ciertos protocolos cuando uno va a hacer remoción de árboles en el área. Se supone que hubiese un biólogo presente durante todo el trabajo de construcción. Se supone que ellos tuviesen ese protocolo escrito a la mano, por si acaso aparecía una Boa, para ellos ver cuál era el procedimiento que tenían que llevar a cabo, etc. Nada de eso se llevó a cabo. Entonces nuestra preocupación es que ellos quieran terminar ese camino nuevo que están construyendo en medio de este bosque, que continúen talando más árboles. Aquí en Mónaga ya existían una serie de caminos anchos aptos para caballos, que a lo mejor los tenían que rehabilitar, pero no requería construir caminos nuevos en bosque. ¿Verdad? Y básicamente ese es uno de nuestros objetivos ahora mismo, de que esos trabajos no se continúen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!